La gente pide otro tema, ¿no es cierto? ¡Sí! El público, la audiencia también en América de este último trabajo hasta que el alma resista Cheyenne aquí en este escenario en este espectáculo, arriba del sonido y el audio, ¡vamos con todos! Se desatan mentiros porque y no está nada claro Si por ganar por perder por caer viene cierto que hay una razón piénsatelo piénsatelo Es el latido de tu corazón El que está faltando Y hay una fuerza que quiere seguir y te roba el espacio Si por dudar por callar por vencer sigues fiel a tu buena intuición Créetelo Créetelo Por amor Por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor Por amar Se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Y si se agita tu respiración Cuando rozas Cuando rozas sus labios Y esa mulgada te puede vencer Y quedar en sus brazos Si por ganar por caer por vencer viene cierto que hay una razón Piénsatelo Piénsatelo Y créetelo Por amor Por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor Por amar Se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Si por amor Si por amor has tenido te veo conmigo Inténtalo Inténtalo Por amor Por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor Por amor Por amar Se vale todo en la vida y soñar hasta que el alma resista Hasta que el alma resista Hasta que el alma resista De su último trabajo simplemente hasta que el alma resista Jayan Hay resistencia en Jayan Más Jayan Más Jayan pausa y más Jayan en este escenario Gracias elevator para que el alma resiste a la vida de la vida y más y más Gracias.